En fin, vámonos al modo manager, compañeros, vamos a dar un pelín aquí al Team Lau Os pongo el chat aquí, para estar completamente informado de lo que me... Bueno, a ver, vamos a seguir hablando del Sporting al final, porque esto sabéis que va así Pero tengo ganas porque además estábamos en marzo, no sé si nos dará tiempo a acabar la temporada hoy, pero... Pero igual andamos cerca, igual andamos cerca de terminarla Mirad como estamos, con el Sporting en primera, atentos, atentos Sextos, luchando con la Real Sociedad y el Atleti Club de Bilbao Osasuna, Villarreal, etcétera, pero Sextos Sextos, Guajinos, Sextos, con el Sporting en primera, año 2025 Pito Abelardo al frente, en la pituneta Mirad los objetivos que tenemos, eh Cuidado, racha de 5 partidos, con portería 0, si los cojones Nos piden acabar en mitad de tabla, Sextos Vende 2 jugadores y ficha 3 jugadores, está todo hecho Sextos como el Depor, jodeme más, Eurosporting, cuidado, eh Lo que daréis por ver el Sporting ahí, eh Puff, calla, calla Calla que lloro Calla que lloro, bueno, 3 partidos contra el Valladolid Vamos a salir con la alineación que veníamos saliendo Con Aubameyang, Santos y etcétera, es que Santos sigue mejorando Lo de Santos no tiene ningún tipo de lógica porque sigue mejorando, sigue subiendo y la media Y 132 años, o sea que no tiene ningún tipo de sentido El Sevilla va 19º y el Cádiz 18º y se enfrentan la siguiente jornada Hostia, cuidado ahí, eh Cuidado con el Sevilla, eh Bueno, es que También está el Valencia, eh Metí un muy, muy en zona peligrosa Y al final son equipos que dices tú Bah, ¿cómo van a bajar un Valencia? ¿Cómo van a bajar un Sevilla? Y de repente, pum Pum Y pasa Y pasa y flipes Vamos a por esta contra Vamos como Leiro, gente Cristiano Ronaldo no se retira No, no, está aguantando Dale, guachín Venga, Aubameyang, hijo Hombre, por Dios, qué velocidad de piernes, eh Hostia puta, ¿y eso? ¡Ay! Ya había que probar Turquí puede hacer lo que quiera Tiene dinero, si venda unos cuantos Se lo podría traer Pero como tiene los 25 fiches Eh, yenes Tal, tal, tal Ya ¡Darnaes! Muchísimas gracias, Gallu Por ese prime de tres meses Con dos de antigüedad Grande Grande Muchísimas gracias, Manin Perdón si te rompí el orto Pero esto es el fútbol champagne Y el Point of view ¿De quién estamos hablando? O sea, ¿quién dijo esa frase? José Alberto Al Sporting o Vamos, Moleiro, hijo Oye, Moleiro El rendimiento No está siendo El esperado, eh Dios, qué parado Un hijo de la grandísima perra Está jugando francés En vez de Daddy Yankee Ya empezamos Ya la lié Míralo al pitardeza yo ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Uy, ey, ey! ¡Agresión! ¿Qué marcó? ¡Francés! No jodas que marcó francés Escucha, escucha Que igual justo te leí Y marcó francés Nah, no creo que haya marcado francés No creo que haya marcado francés ¿Verdad? No creo que haya marcado francés No Y el Ben Sebaini creo Esti, ¿no? Esti, el Ben Sebaini, ¿no? Y el lateral izquierdo El que marcó Buen centro de Velázquez Pingón ahí ¿Cómo entró, eh? ¡Bum! Charrucu de Bense, ¿no? Sí, Rami Bensebaini 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 Está jugando francés Da, 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 da Giraldino no tuvo ni rueda de prensa De presentación Ni se sabe el de los al ¿Qué se va a saber? No se sabe nada Llegó aquí Y venga Y a la coña, ¿eh? Y a la coña, ¿eh? Ya me había cagado yo también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande Marquinos! ¡Grande Marquinos! ¡Veintiocho meses de Prime! ¡Perro! ¡Perro! ¡Grande perrazo! Entra cual avión, ¿eh? ¡Pum! Me cago en la madre que me parió Veintiocho meses Dándole pasta a este muil Para que luego pase de nuestro culo Y amañe sorteos El Numancia me está ilusionando Y me jode Porque después no vamos a llegar a nada ¿Vendrás a Butarque? Igual voy Aupa Numancia Pues Me gustaría ir a Butarque Porque al final hay un viaje Relativamente sencillo Bajar a Madrid Pues viajar en coche Tren, bus Lo que te salga la polla Y el tema Y que en medio Me filtraron Que va a ser de domingo A las seis y media Lo único Pero bueno Ver, veremos Ver, veremos Todo se andará Todo se andará Si coincide medio bien Iré, sí Sí, sí Si coincide medio bien Iré Porque aprovecharé Y también iré Y a ver a Peña Y eso entonces Si coincide medio bien Iré Vamos a hacer cambios Vamos a meter a Ginonto Al Vixo A Pedrín A Laurentino Y a Daddy Yankee Y listo Es como cuando le digo a Elo De ir a algún sitio Que siempre me manda la puta mierda No Tú dícesme Oye Que vamos el Gigi y yo Aquí al lado de tu casa ¿A dónde vais? Aquí Miro Dos horas en coche Tío, si tengo más cerca Lugo Que a dónde vais vosotros Cabrones Sí, hombre Michael Sí, sí Y Pichichi Entro Snoop Entro Snoop Ojo Vamos Pedrín Vamos Pedrín Cago en Dios Que te previxo Va, Cristiano, hijo Un poco más, hombre Cristiano vive la vida La auténtica vida La auténtica vida burguesa ¿Eh? Nun corre ni pa' Dios, chaval Nun corre ni pa' atrás, chaval Buena recovery Snoop al campo Mira, mira, mira Cristiano Ginonto Va, Cristiano Hostia, vaya Vaya Cola de vaca Que hizo si hay Corzo En dos horas en coche Batís media hora Que vas a una velocidad Que si te pillan Acabes preso Sí Sí, sí Sí No, no, no No, no Yo voy de putísimo chill Venga, Cristiano Hijo, anda Tira un desmarque A ver El Vixó Madre mía Vaya velocidad Vaya velocidad de crucero ¿Qué velocidad tendrá Cristiano Ronaldo Ahora mismo? Aceleración 49 Velocidad 78 67 de regates Cristiano Ronaldo Viajes de autobús de Asturias a Madrid Gratis a partir del 1 de febrero Lo veo raro, pero bueno ¿Y eso? Sí, sí Corzo, sí Con Lurus trucao Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí I know, I know I know, I know Bueno, Cuba Traspasado, ¿eh? Para el Southampton Tenemos dinerín Para cuando tal Nada, que baja a recibir Porque correr Sí, sí, nada Y para que les pongan Tiene definición y eso Pero al final Hay que meter balones al área ¡Ojo! Partido contra el Real Madrid Venga Lo jugamos Predicción Vamos, chavales Me caliento Me caliento Predicción a dos minutos Tenéis Venga, va, 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 va Vamos, 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 vamos Predicción a dos minutos Marten Van der Boel con Bérgica Iliam Mesler con Francia Alberto Molero con España Y Pedro Sánchez con México Joder, macho Nos ventilen a media plantilla, ¿eh? Vale, seguimos con Meslier Porque hizo portería cero Y con Aubameyang Santos Hostia, el Madrid quemadísimo El Madrid quemadísimo físicamente, ¿eh? Escúchame, el Madrid quemadísimo, ¿eh? Quemadísimo, ¿eh? Mira 19 charros Máximo goleador De la Liga Santander Michael Santos Jódelu Jódelu 74 de media Pero si yo no me he pedido Meslier Pues ahí está Titular Titular Es por dentro del Madrid Jornada 29 En el Molinón Enrique Castroquini Molero que no juega ni para atrás Bueno, pero Mira, Benzema Kingel Tifo De Kingel Tifo Kingel que tienen puesto en el Tifo El fondo del Sportingista Estará esto lleno de banderes del Madrid ahora, ¿eh? Estará lleno de banderes del Madrid Kingel Aeshi Kingel Aeshi Mujaid Ídolo Mujaid No me jodas No me jodas que era Ídolo Mujaid De la Era Mujaid, ¿eh? Mira que tatuajucos nos lleva aquí El Aubao Grande Auba Hostia, Di Carleto Carleto contra el Pitardo Rodri, oh, Rodri, Rodri Bueno, Tibu Van Jai Que veo por ahí Benzema Bueno, bueno Marquinhos Un Random Rocio El otro no conozco Si debe ser Chomeny O no sé quién será Ezi Toni Kroos Bellingham Estupendo Valverde Vinicius Ah, pues nada El Madrid El Madrid con nada El Lopis A ver si él suena algún hombre más Nada, no sé nada No Jotero Ídolo por la Copa del Rey Ah, amigo Vale, 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 vale Vale, vale Creo que es Túrich El Tifu Va sin equipo el Madrid, ¿eh? Me parece Me comenten, ¿eh? Me comenten, ¿eh? Elo ¿Te has papiado el equipo de coach? Pues casi que sí Ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde está Túrich? Está por ahí por la grada, ¿eh? Me comentaron Creo que lo hubieron echando un pitu Con la Lolita en un bar 15 pavos, Illan All in por la victoria del Sporting Hostia, eso cuidado, ¿eh? Eso cuidado, ¿eh? Que igual llegué que te calentaste mucho No hay ninguna instrucción Para que los MCO se metan para adentro Sí, tengo puesto que vayan para adentro Y que vayan a remate O sea que sí Sí, sí, sí Sí que la hay Sí que la hay Sí que la hay, sí que la hay Compañeros Bueno, y veis a Benzema Tirando de brazalete Bueno, Benzema Yo no sé qué valoración tendrá ahora mismo No sé cómo andará Pero bueno Vamos allá, compañeros Arranca el partido En el Molino Enrique Castroquín Real Madrid Que visita el Sporting Creo que va líder el Madrid Creo que va líder el Madrid, ¿no? Suamení Bellingham Ojo Uf, qué pene Uy, qué pene Que dije Uy, qué pene Uy, qué pene No, qué pena Uy, qué pene Uy, qué pene Peches habló Con Sturris Para que vaya a la Kings League Me parto la polla Sería, bueno Nada Otra más Otra locura más De la Kings League Sería Y me encajaría Que lo hicieran O sea, de verdad Que me encajaría Cuidado con el Madrid Como aprieta, ¿eh? Venga, Molero Que tú no vas con la selección Mira qué centro, tío Mira qué centro Sí, el Madrid Va segundo El Aleti Y va primero Eso acabo de poner ahí El videomarcador No, hombre, no Vaya rifada Qué bien Hostia, de verdad Y volvemos a poner a francés, ¿eh? Vamos, Auga Pégate con Van Jaik Sí, claro Sí, claro Sí, sí, Clarence ¡Ojo! Casi se complica el tibu, ¿eh? FSR pegando Berries en casa Hijo de puta Vamos, Pocito Vamos Tira de ella, tira de ella Tira de ella Tienes banda Vaya, hombre Que no salga ¡Mierda, cojones! Hermano, hay que jugar con un delantero velocista Sí, sí, pero Aquí fumen muchos Y no corren casi ninguno Mucho tizar, ¿eh? Mucho tizar, cachimbes y shishes y mierdas de esas Y luego No corre nadie Buena muja, ahí Vamos, Auga Estás de coña, gitana, macho Un pase simple de la muerte era, ¿eh? Era un pase súper fácil, ¿eh? Para un fútbolista profesional Debería ser un pase fácil Quiero decirte Hostia, tú Bienvense ¿Cómo? Uy, el Madrid presiona muy arriba, ¿eh? Están muy tirados arriba, me parece a mí Dale, pozo Dale, 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 dale Tira de ella Con la puta madre Dios Hay que meter uno, ¿eh? Lo veía Ginonto Sí, ¿no? Lo veía Ginonto Está claro que el velocista que tenemos Sí, hombre, guacho Vaya, dos cortes de Jean-Louis Jean o no sé qué Jean-Louis Jean se llama uno por ahí Del Madrid Bien, ferruchando, guacho Bien ¿Qué pasa, Hugo? Muy buenas, Gallu Muy buenas, hombre Vamos, vamos Vale, pozo Puta madre Qué mierda de tiro, cabrón Sí, hombre Pero qué fue Michael Magia, ¿eh? Fue magia, ¿eh? El guajín, ¿eh? Casi se doble el tobillo Michael, ¿eh? Bueno Peña 0-0 al descanso Y merecemos más Vamos a quitar a Vamos a quitar a Auba Peña Vamos a meter a la ovella Ginonto Metemos a la ovella Ginonto Entra a la ovella Ginonto Mal, Hugo Mal, mal Veo lo difícil Entra a la ovella Ginonto, ¿eh? Vamos a ver qué tal Se desenvuelve Ojo, ojo, ojo Ojo que te dejan carril Vense No llega nadie al área, tío La ovella Ginonto La ovella Ginonto No llegaba nadie Tuve que tirar un paso atrás ahí Como buenamente pude Besando el santo, ¿eh? Ovella Ginonto Qué bien, qué bien, tú Bueno, nada El tiru fue, ¿sabes? Un ferruchazo de la Virgen Y... Y ponde fue, ¿oíste? Bueno, Courtois Igual ayuda un poco, ¿eh? Igual ayuda un poco Bueno, el 3-15 Llevo a Alópez No Ben Sebaini Un que topamos libre Creo que... Entra Canales Acabo de ver que entra Canales O flipé Creo que entraba Canales, ¿eh? Tony Cross por Sergio Canales En efecto Cuidado, ¿eh? Ahora va a empezar la CPU Activase ¿Eh? Ya veréis Ya veréis cómo se activa esto Y... Y ya no vemos la bola, ¿eh? Eh Sí, sí Ahora ya... Jode, lo sueliste Sí, hombre ¿Qué cojones hizo ahí Vinicius, tío? Bien, guacho Dale, Ovella Ginonto Era muy difícil ese pase Vale, vence Buena, vence Tira, Ovella Tira, Ovella Ginonto Contra Banjaik Venga, guaje Sí, hombre Uy, Ovella Ginonto Uy, Ovella Ginonto La tuvo, la Ovellona, ¿eh? Qué bien lo hizo la Ovellona, chaval Quitaron a Benzema, chaval Quitaron a Karin Y entra Víctor Onximén Busca la Ovella Uy, Ovella Ginonto Mira el Pitu, desesperado Cómo lo buscó el Ovellón, ¿eh? Mira, mira Uy, por poco, ¿eh? Meta a Cristiano Venga, va, vamos a meter a Cristiano, va Y voy a meter también a Snoop Y a Beck Y a Beck Sí, 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 sí De momento vamos a hacer eso Forramos medio el campo Con un par de demonios ahí Neftali mejorado Daniendi mejorado Entra el bicho, ¿eh? Por Guacho Va, Guacho hizo un buen partido, ¿eh? Entra Cristiano Bueno, ahora tenemos un par de canteranos En el medio del campo, ¿eh? Un par de juveniles El Opie te envía un privado a Instagram Si quieres lo pones en el directo Hostia Espera, ahora no puedo No puedo mirar Instagram ¿Cómo que falta, perro? ¿Qué falta pites, tío? Qué fácil de pitar al Sporting, macho Bellerín Entra Bellerín ¿Pero qué pasa aquí? Nos van a clavar un golazo de falta Que voy a flipar, ya verás Le ha tomado por culo, ¿oíste? Le ha tomado por culo Vinicius, ¿oíste? Vinicius, venga, ya está, hombre Venga, hombre Te inventes una falta Venga, hombre Venga, hombre Mira Bueno, ya la verdad que me cago en Dios, ¿eh? Por toda la puta escuadra, ¿eh? Madre mía Bueno, Cristiano, hijo Que esperes Dios Sí, hombre Sí, hombre Puta madre Y saquen ellos ¿Pero cómo van a sacar ellos? Nada, que nos gane este partido del Madrid Ni cotiza, ¿eh? Que nos gane este partido del Madrid Ni cotiza, ¿eh? Vamos, vence Tira de ella Mira cómo tira el fuera juego La puta CPU Tú, tú Que se calienta Beck Va, Cristiano Me cago en tu puta madre Ni controlar un balón Bueno Pues ya estaría No creo ¡No! ¡Oh, bella y sin honto! Dos tiros nos hizo puerta al Madrid Dos tiros, chaval Había votado empate Un da Un Dani Te jodieron Si le iba a tener Michael Era para la Era para la Para dentro, ¿eh? Sí, sí Era por encima, loco Joder, macho Mandí que la colocara Tío Siete tiros a dos ¿Qué me vas a decir? Que no merecimos ganar Más posesión Más tiros Más corners Pero Claro Era de vaselina Estás pidiendo Y mucho Ginonto, ¿eh? No, no Sí, sí, Hugo Sí, sí Drama hasta el final O Ximén roba la victoria Pues sí, pues sí Y roba nunca mejor dicho ¿Eh? ¿Qué te pasa, Cristiano? Ahora soy mucho más feliz, ¿eh? Claro que sí, Gallo Te jode No piques bola Así gana el Madrid, gente Exactamente El Ultra Jespor Ha mostrado interés Por la cesión de Rubén Villalba Nos gusta esta cesión Pero, ya sabéis Tiene que ser cesión Sin opción a compra Vamos a ver Cómo votan los entrenamientos De la peña Que no los tengo yo muy Muy pipeados Por si hubiese que Cambiar alguno A ver Meslier Mejorando Vidal Mirad qué porteru tenemos aquí Zediu fuera Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Haber también Zediu Van der Holt Ahora tengo que jugar Van der Holt Porque Esti tragó Entonces juega Esti Cuba que lo vendimos Bueno, ya está en alto Mientras tanto pone ahí Que entrene pierna mala Moretti Que hay otro titán Que también tenemos que ceder Cuanto podamos El Bense Que ya está en alto Alto Vamos a poner ahí Pierna mala Dieguín Sánchez Que también está en alto Alto Y ya tiene pierna mala Y ya lo tiene todo Entonces vamos a poner ahí Que suba Pues te dejo aquí Nada, no va a mejorar más Tíos Está un poco chinao, eh Bueno, nada Equilibrado Jordi Polo Que te hace Diu Ponce Que también subió Siete puntos Cediu Zocrou Que Esti teníamos que ceder Pero de momento nada Castillo Que también te hace Diu Mejorando Brooks Que subió de media Brooks con 32 años Francés Que también subió de media Tan alto Vamos a ver Que podemos poner ahí Hombre, qué sé yo Si pone ahí Esto Libero Mujayz Que va como un avión De hecho vamos a poner Que entrene un poco Un poco más la velocidad La velocidad No, la aceleración Ahí, marcador ¿Qué pasa, Pepi? Hay que decir Que no ha sido culpa Del portero por lo menos Seamos justos ya Pero da igual Eso me la pela O sea, si el portero tal El portero fuera Si el portero encaja Sea como sea Aunque sea en propia Por un rival Por un compañero que te lo mete Fuera Cediu Guillermin aquí entrenando También subiendo un poco de media Taylor Cediu También mejorando Beck Que está mejorando Pero está con mala forma No sé por qué Porque está jugando Casi todos los partidos Laurentino Que ya es Snoop Dogg Vamos a ver Qué podemos poner Para que Vamos a forzarlo Un poco a esto Resistencia Pase y tal Pase corto Tiene 80 ya Cuidado Fernández que te hace Cediu Pero de momento No subió nada Jonathan Baran 5 de skills Jonathan Baran No sé si lo vendimos Al final a Jonathan Baran Sí Yo creo que está vendido Pero bueno Subió 3 puntos Grajera Con pierna mala Para que suba resistencia Velocidad y aceleración Tío Es que Madre mía Es que tío Necesito que mejores eso Bacayonki Vamos a subir un poco A Bacayonki Pierna mala y eso Vale Bacayonki Bien Ahí Bacayonki Pedrín Que tiene 5 de skills ya Vamos a poner Que suba velocidad Por favor Pedro hijo Súbeme un poco La velocidad Un pelín Aunque sea Por Dios Brown Que está haciendo lo que puede Birth Birth Madre mía Birth Vaya basura de jugador que eres Gomis Que subió un par de puntos Cediu Jordan Carrillo Que también subió un puntín Cediu Rojas Que subió un par de puntos Cediu Esti que subió 5 puntos Cediu Esti que subió 2 Pavlin Torre Tío Tenemos a Pavlin Torre ahí Que cuando venga va a ser un animal Velázquez Que Esti es nuestro A ver como estás Vale Velocidad y aceleración Y resistencias Que es necesario que subas eso Moleiro Filigran Este hay que subir amigo Que no sabes hacer una bicicleta Entiendes Queiponeta Que lo tenemos Para ceder Si no me equivoco Pedro Sánchez Que también está mejorando mucho Necesitamos que subas velocidad Y resistencia Manín Almirón Que está haciendo lo que puede El Rubén Villalbaesti Que subió 4 puntos de media Orellana Que te cedió Y subió 2 puntos Rivas Que subió 3 puntos Gaspi Campos Que subió 3 puntos Bustos Que subió otros 3 Milovanovic Que no mejoró nada Guachín Santos Que subió 2 puntos de media Y se la sopla una auténtica barbaridad O sea Subió 2 puntos Y se la sopla una auténtica barbaridad Vamos a poner delantero móvil Para que se mantenga fuerte Y a Aubameyang Que tiene 5 de pierna mala Pero bueno También está un poquitín Ya lo que ven siendo En declive James Que está subiendo Bravo Que subió 2 Noel No subió ni un punto En toda la temporada Corzo 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 Este tío No subió ni un puto punto En toda la temporada Ni un puto punto Subió macho Ni un puto punto Tío Que tal Álvaro Bien Grande ahí Bienvenido de nuevo Cris Ya ya me lo mandaron Azúcar Ya me lo mandaron Ya me lo mandaron Lo acabo de traer Pero es un desastre Así que quedarían retratados Porque también está siendo Muy criticado Fsr No vale ni para tomar por culo El Noel Y para que me mandáis fichalo Corzo Para que me mandáis fichalo Si sois vosotros Que ficha Noel Ficha Noel Cláusula azul No va al panada Parece que el Bayern Va a fichar a Jan Sommer Portero suizo Del Borussia Monchegla Para que le haga La competencia a Neuer Buen portero Saúl Ortiz mejorando Y Cristiano Ronaldo Que ya bajó 3 putos puntos Pero bueno Subimos y la pierna mala Hijo Mira a ver si La velocidad 60 de Madre mía Vaya 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 pufu Miguel Ángel Rodríguez Creo que se llama No sé cómo se llama El entrenador nuevo Todavía no lo hicieron oficial Pero ya llego Oferta de traspaso Por Brown Y es tique Es tiqueo 53 de media Venga venga Tal luego Desfila Pon a grajera De defensa central No hombre Que no coño Que no quiero Grajera tiene que ser medio Defensa central no Defensa central Tengo Oferta aceptada De la cesión De Rubén Villalba Perfecto A ver si quiere El jugador Adiós a mis casi 10.000 Yellow points Lo siento Manu Lo siento de corazón Yo viste que hice lo que pude Oferta por Diego Sánchez Bueno pues Me parece estupendo Aceptamos la oferta Por Diego Sánchez Es que se quedó Dieguín Tío Que baja el barro Víctor Bueno Ryan Brown Va a salir traspasado Grajera de central Sube mucho Primer papelón de Orlegui Después del mercado de verano Que se marcó Twitter Sporting Ya 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 Si 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 te aclaro Que el primer gran marrón Del grupo Orlegui Y él lo dijeron Que Mar Entrenará mañana el Sporting En el entrenamiento de la mañana Y que están esperando La confirmación desde México Para hacerlo oficial Pues no sé Que tienen que esperar Brown cedido Vale Información de los juveniles ¿Vas a reaccionar A los partidos De esta jornada En segunda y primera? No No creo En principio no En principio no Vale Estos son los canteranos Que tenemos ahora Gente Que los tengo aquí mejorando Bastante Por cierto Mira este Ya tiene 5 de skills Venga Por ahora Pierna mala Tenemos jugadores muy interesantes Por aquí Que tienen buena pinta Hay que ver como Como va la vaina Pero Pero cuidado por ejemplo Con el bueno de Parker Y con el bueno de Varela Cuidado con estos dos Estos tienen buena pinta Y el lojeador De juveniles Nos encontró Este Tuku Este Hostia 800.000 Cuidado Otro Tuku Otro Tuku Y 210.000 Voy a dejarlo ahí Bueno es que me dice Que lo rechazo Y hay portero Nana Fuera No me interesa portero No pasa nada No pasa nada Si no vas al Moli Haces directo con Mariscal Si 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 no voy al Moli Haré directo Seguramente Viendo la copa Al final Fichaste a la line Central del VGV O no 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 lo fiche No 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 lo fiche Te estaba a punto de ir para el sobre Y me salió tu historia en Instagram Y ya me jodiste Pelayo Un poquitín Hombre Vamos a atar aquí un poco más 20 minutinos Tampoco mucho más ¿Cuánto queda para que se empiece a cantar Por un Sporting Libre Orlegui Vete ya Hombre Espero que no lo tengamos que cantar En mucho tiempo Espero Espero Me gustaría no tener que cantarlo nunca La verdad Me gustaría Enseñar plantilla Porfa Pues ahora mismo os lo enseño Mira Casapia Diego Sánchez Para el Casapia Para el Casapia Mira la plantilla que tenemos ahora mismo Y esto Mesler Porteru Vidal Porteru Cediu Canteranos Estos son canteranos Cedios Traspasado Esti fichado Y esti También vino libre Cedible Lateral izquierdo Esti lo acabo de vender Para cuando acabe la temporada Jordi Pola Cediu Que lo voy a vender Cuando vuelva Ponce Que habrá que ver como evoluciona Pero a priori Está mejorando mucho Esti y otro canterano Castillo y otro Que fichamos también canterano Que también hay que ceder Brooks Que lleve un mítico Del Wolfsburgo No sé si os suena Alejandro Francés Que lo fichamos del Zaragoza Mujay Que lo trajimos también Pocito Que lo fichamos del lateral derecho Que está mejorando mucho Por cierto Figueredo Y un canterano Creo que habíamos fichado Tacediu Probablemente Lubenda Guillermo Rosas Del Sporting de toda la vida Taylor Otro canterano Otro canterano Que va a salir Cediu al Bérgamo Laurentino Que lle es nubdoj Otro canterano Otro canterano Jonathan Barán Mítico del Del Sporting B José Grajera Del Sporting Bacayonqui Que lo fichamos libre Pedrín Díaz También Que lo tenemos aquí Brown Que lle otro canterano Birtz canterano Jordan Carrillo Que lo tenemos Cediu Rojas otro canterano Que tenemos Cediu Canterano Pablo Torre Que lo fichamos Lo tenemos Cediu Velázquez otro canterano Moleiro que pagamos 40 kilos Por él más el Messi Catari Dani Keipo Que lle el mítico del Sporting También Pedrín Sánchez otro canterano Que la va a romper a muerte Almirón Fichamos lo libre El mítico Almirón Villalba otro canterano Otro canterano Gaspi Campos Mítico del Sporting Pedro Bustos otro canterano También Milovanovic El del Sporting Michael Guachito Santos Aubameyang Que está acabándose Y la vida James otro canterano Iker Bravo Y Noel Otros dos que me mandasteis Fichar vosotros Ginonto Otro que me mandasteis Fichar vosotros Ortiz Otro canterano Cristiano Ronaldo Otro canterano Brown No hace honor a su apellido Estoy muy triste El hola de chupar Vergas para entrar En alguna serie Mainstream ¿Te la sabes? Pues no La verdad no 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 Tengo que aprendérmela Debería aprenderme esa Yo creo El opi Que es tarde Mañana el despertador Nos jode Pero bien Eso irá triste Y triste realidad Exactamente El Albacete Le ha ganado al Leganés 1-0 En el Carlos Belmonte Con gol de Dubézin El Albacete Se ha metido en playoffs Ojo Se juega contra el Barça Amigos Se juega Contra el FC Barcelona Tenéis predicción Claro que toca campana Cris Todos los días Se toca campana Elo Cuando puedas Mira Instagram A ver Hombre Que pasa por Instagram Hombre A ver A ver Miro Instagram Va hombre Soy un fake Cabrón Kevin Joder Que ya lo vi de tarde Elo Mira la clasificación De segunda Ahora lo miramos Vamos a jugar Contra el Barça Tenéis predicción Juéguense los Elo Points Juéguense los Elo Points Vamos allá A ver si el Barça No nos hace El fútbol champán Vamos a intentarlo Pedri Ansufatismo Primera patadita Vamos Velázquez Vamos Velázquez Va Moleiro Amigo Moleiro Tío La tuviste No me jodas Vamos Vense Bueno Vense Vamos Vense Era Era para allí Entraba Solu Velázquez Macho Mierda Tal Tino Lewandowski Todavía aquí Qué bien Qué bien porté Cómo fue Vaya la que me había preparado Vaya la que me había preparado El Barça Pinta a un Xavi Canario ¿Y eso oye bueno o oye malo Gente Pregunto eh ¿Eso oye bueno o oye malo? Mi madre Mira Mira que meneo Vamos Oguemejan Corre Ah Guacho Guachín al larguero Tremendo Vaselinazo Tíos Dios Qué injusto Y el fútbol Tío Qué injusto Y el fútbol Macho Vale Esto es con Teo Aquí Ponte a correr tú Detrás de Teo Joder macho Vaya ocasión Venga hombre Buena Vaya corte Más falso Chaval Era roja Era Era falta Y expulsión No Madre mía Madre mía Mira qué manera de jugar al fútbol El Barça Macho Me cago en Hasta en la puta Que lo parió Alguna Corzo Sí Alguna sí El otro día Te vi por el Sardinero Hombre pues normal Tuve por allí Hoy cayó Peleme Grande Jairo Joder Grande hostia Miguelito lo llaman el profesor en Ecuador Guardiola Canario Espero que no me Mucha colonia en rueda de prensa Que no me empiece a hacer la de gallego De insistir Y mierdes Eso espero Que lo hayan explicado Que eso aquí No se hace Vamos guachín Descanso Dios Como nos piden la espalda con Cali Y con Bruno Que son más lentos que el caballo del malo Hombre yo creo que Bruno No va a jugar mucho más En cuanto esté Cali Jugará Bruno con Insua Creo 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 Bueno partido igualado Contra el Barça De tú a tú Tengo muchas ganas de verte Dentro de un mes insultando duro Espero que no Espero que no se cumplan tus deseos Corzo Porque entonces significará Que el Sporting va muy mal Y que tú chingado Joder tú Lo juego Madre mía Madre mía Has escuchado la canción de Shakira Que le dice de tu apique Que te parece Si 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 que la escuché Y me parece que está Muy ardida Pero muy ardida Otro palo No te creo macho Tío No te creo Dos palos contra el Barça Tíos Dos tiros al palo Contra el Barça Dentro de poco Hugo Si hombre Somolinos Como que no debutó Con el primer equipo Ah no Somolinos Vale Perdón Jordi Pola Perdón 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 Que la neurona Me bugueó Si hombre Era mucho Era mucho Era mucho Era mucho Era mucho Tío Como abraza la CPU Dale guacho Va Va a llegar Es y Gabriel No sé quién Pero va a llegar Y despejo orientado Vamos a hacer cambios Anda Vamos a quitar a Auba Vamos a meter a Ginonto Voy a meter a Almirón Por Moleiro Y voy a meter A Laurentino A Beck Y a Brooks Espera ¿Qué hice? Ya se bugueó esta A ver Ginonto Almirón Beck Laurentino Y Brooks Eso es Podéis pegar una patada Pedro Que vais a Porte 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 Arbitro Eso qué Eso qué Es agresión Ya claro Como y el Barça Nada Vale Vale No Vaya pase de mierda Grajera Tío No me jodas No falles Tío Sí Sí falles ¿Qué? ¿Fer juego? Ah ¿Qué botasteis el qué? De Shakira ¿Qué pasó? Que no vi ni la encuesta Gente Joder Vaya pase de mierda Tronco Para, para Que están jugando Ataconinos Buena muja Pof Nos están abrazando El Barça El Palanca Es FC Pof Qué parada Buen aguaje Dios Porte Rápido Vamos que los pillamos No, no, no No me lo creo Tío No me lo creo Que tengas que dar Un pase por delante Y que Y que justo Peguen uno Tío Bueno, nada Empatamos con el Barça Bueno, nada Empatamos y al Barça Chicos Sacamos y un punto Al Barça Y es lo que hay Grande Uj López Grande Joder Tronco Qué complicado Jugar a la puta CPU De verdad Son desquiciantes Tío que nos clavó Casi un 70% De posesión Casi un 70% Tíos No está mal El Camp Nou Te ha clavado Posiciones Sextos Estamos aguantando La sexta posición Gente Estamos aguantando La sexta posición Estamos aguantando La sexta posición Ahora mismo Vamos No muy mal Partido contra el Villarreal Ahora, eh Cuidado Cuidado Y no cambiamos al porteru Porque Porque no encajo Vamos allá A ver qué tal Contra el Villarreal Bueno, guajes Me retiro Que tenga buena noche Grande, Diego Que descanses Mira la segunda Vale Recuérdamelo Cuando acabe este partido Que Voy tan a fuego Que se me va Bien, porte Bien La encuesta era De quién está Mejor ver Shakira o Clara Chia Tú que hubieras votado Es que yo Clara Chia No sé ni quién ye O sea, de verdad No sé ni quién ye No sé ni quién ye Hay que puntuar aquí Impresionante Fue impresionante Fue impresionante Lo de Simen Ojo A Aubameyang Fue el juego Gol anulat ¿Vas a ir al Valencia? No, no creo que vaya En principio no Uj ¿Estás de putuchil? De momento sí, Jairo De momento sí Vaya por Dios Vaya por Dios, hombre Vaya por Dios, hombre Ya no estoy de putuchil ¿Te gustaría un ascenso del Depor? Sí, así puedo ir a Coruña El otro día vi un vídeo tuyo Narrando un gol al lado De uno de los viedos Que era como un concurso Del día antes del derbi Buah, pero eso ya fae pila Joder De eso ya fae pila Vale, voy a programar ya El cambio de Aubameyang Juego al partido Elo que si no palmas No, bueno, a ver Cuando tengamos el balón En ataque juego Pero en defensa no Venga, vamos allá Vamos a intentarlo Bien, Moleiro Qué buena jugada, chavales Acabamos de hacer, eh Qué buena jugada, chicos Bien El otro día te vi El rayo con el mariscal El rayo con el mariscal Ah, en el día de copa, dices Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bien este Sporting De momento Vamos a intentar, va Hostia, si tienes un buen desmarque Ginonto Cuidado, eh Vamos, Moleiro El de siempre El que nunca falla El pichichi del equipo Don Michael Tactical Plan B Santos Impresionante, tío Bienvenido, Mariette Bienvenido Gracias por pasarte por aquí Qué charro con la zurda Impresionante, tío Impresionante, tío Pelín de mi vida, tío Pelín de mi vida Qué bien nos venís en la puta vida real, amigo Vamos a quitar a Grajera Vamos a meter a A Snoop Vamos a meter a Brooks Y guardamos dos cambios todavía El ojo jugando full serio Y mientras nosotros debatiendo Si está más buena Shakira o Sarina Sarina Vamos, espero que haya salido Sarina La verdad No sé si se tal, pero Hombre, normal Es que es verdad, joder Es que es verdad, coño Es que es verdad, coño Vale, vence Vale, vence Bien ahí, tirándola afuera Para que se coloque el equipo Meca, pero si Molero aparece en los partidos Apareció, eh Apareció, eh Apareció mentira Pero apareció, apareció Sí, sí Pela, sí O sea, Hugo, perdón Sí, sí Vamos a hacer los dos cambios Que nos queden Vamos a meter aquí A el Guajín de Beck Y a Peter Sánchez Por Molero Por favor No encajemos gol ahora Por favor, os lo pido Bien Buena defensa Cuidado, una pared, eh Una pared Ginonto, una pared con Guacho No hay fuera juego, eh No hay fuera juego, eh ¿Dónde tienes los 93 de velocidad? Sí, sí, que había fuera juego Me cago en hasta en la puta ¿Invítate a salir a los besines el otro día? Hombre, no Por supuesto Con las suscripciones de Twitch Para allá todo Para allá todo Hay que invertir Salimos, por favor, Dai Por favor, minuto 89 No me la liéis, por favor Por favor, eh Bien, Beck Bien Bien, buena victoria Joder Que lo y es primu de un amigo ¿Ah, sí? ¿Quién es tu amigo? A ver, dímelo Bien, joder Bien, joder Buena victoria contra el Villarreal Hostia Bien Casi 236 235 subs Perdón Vamos Grandes MVP Mujayce ¿Cómo estamos en el Liga? Hostia El rival era directo el Villarreal, eh Sí, sí, sí Cuarto el Villarreal Los jodimos un poco, eh Uf A seis puntos del Villarreal Cuidado Claro, es que Cinco empates, nada más Vale, Maesinho Gaucho A Maesinho Gaucho Mira, aquí no me echaron al pito Míralo Aquí no me echaron al pito Ah, no lo veis porque tengo justo yo delante de la cámara Pero aquí está el pito, eh Mirad, mirad, mirad ¿Cómo hay esto? ¿Cómo hay esto? Mi carrera, mira, mira Mira, mira Abelardo Míralo, míralo, míralo Maese, míralo Abelardo Entrenador Eh, estadísticas del club 63 ganados 27 empatados 38 perdidos Victoria más abultada 9-3 Derrota más abultada 6-0 Y nos la pela una barbaridad Temporada 24-25 En primera división Y pagando 42 millones por moleiro Y vendiendo a Vega por 130 Y ya está Y en la temporada 2022-2023 Que es la actual Mayor traspaso recibido Otero 4 millones Jódelo Ojo a lo que acaba de contarme Es en Twitch El Opi A ver, Edgarín Cuéntamelo Cuéntamelo que yo me entere Cuéntamelo que yo me entere Que yo estoy aquí Intentando no pensar En que estamos sin entrenador A falta de un partido Baco para el Rey Guau, el sábado di 40 vueltes Al sardinero para Vete Y nada Jódeme más Pero si puse que estaba en la puerta 18 Lo puse en Instagram Puse en Instagram Entro y salgo por la puerta 18 Si no estoy en la entrada Si no me ves en la entrada Vesme en la salida Le dieron la vuelta a Ramírez Cambio de idea No, no, no 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 No, no Dime que llecoña No, no, no Dime que llecoña Dime que llecoña Dime que llecoña Dime que Eso Eso tiene que ser completamente imposible No, 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 no 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 No veo nada No veo nada de eso por aquí En serio Que no llegó el contrato Para firmar Sí, los cojones Sí, los cojones Por eso es que lo acabo de buscar Acabo de buscar precisamente Sporting en Twitter A ver si había algo Y nadie Eso y es Eso y es mentira De Maese Que quiso venir a trolearme Y a tocarme los cojones No me lo creo No me lo creo Ni de coña Tío Bueno Max Bien, ¿no? ¿O qué? No me lo creo Es verdad, celo Flipao No, no, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Que no me lo creo, hombre Que no me lo creo Ni de coña No me lo creo, coño A ver Pon el audio Espera Que me mandó un audio Maese ¿Qué audio me mandaste? Manes No tengo ningún audio ¿Qué audio? Ah, vale Me lo está mandando Me lo está mandando Para, para Que me está mandando Un audio Andrés Maese Me lo está mandando Me lo está mandando Un audio A ver Te trole, primo Con este audio A todos tus espectadores O viewers Ramírez no firma Porque a día de hoy A las 23 y 49 Del lunes 16 de enero No tiene un contrato Que firmar No ha llegado todavía Al contrato No, tío No, tío No fucking way, tío No fucking way, tío Esto yo de rigurosa Puta coña, tío Maese, tío Mira, si me estás troleando Mis putos 10 Enhorabuena Pero es que si no Yo de coña gitana Es que entonces Yo de coña gitana Total y absoluta, eh Yo de coña Yo de coña más gitana Que vi yo en el mundo Del fútbol ahora mismo Que estás de coña, tío Que estás de coña, tío Que no te encontrá, tú Me cago hasta en la puta Que lo parió, tío No, no, no Verdadera historia